¿Cómo está? Un placer reencontrarnos, un placer saludarles nuevamente en modo elecciones. Ya no queda nada, faltan dos semanas para el proceso que vamos a vivir los días sábado 26 y domingo 27 de octubre, no los dos días. Eso es súper claro. Usted tiene que elegir uno de los dos días para ir a votar. Le van a pasar todas las papeletas. No puede dejar unas para el otro día. Eso lo vamos a informar en algún momento, seguramente con el director de CERVEL. Y estamos hoy día con una de las consejeras regionales que se repostula a su cargo. Ella representa la provincia General Carrera, zona sur de la región de Aysén, cuenca del lago General Carrera, comunas de Río Ibañez y Chile Chico. Se llama Paulina Hernández Sánchez. Estamos hoy día en su hábitat, en su ecosistema, que es una sala aledaña a la sala de plenarios del Consejo Regional de Aysén, donde ella nos ha permitido realizar esta entrevista para conversar de la labor que se sigue desarrollando. Y por supuesto de sus pretensiones de estar cuatro años más, ¿no? Este fue el periodo más corto, pero son cuatro años. ¿Cómo estás, Paulina? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Te vemos bien, bien empoderada, bien movida en tus redes sociales, visitando gente, reforzando tu candidatura. ¿Te gustó ser consejera regional? Sí. Y sientes, lo leo yo, tú nos vas a responder si es así, que hay muchas cosas pendientes todavía de las cuales te quieres hacer cargo por un nuevo periodo, ¿no? Así es. ¿Cómo te va? Hugo, muchas gracias a ti, cierto, a todo el medio que finalmente apertura estos espacios para que uno como consejero o como candidato o candidata pueda también transmitir a las comunidades un poco los desafíos que uno tiene, cierto, en términos políticos. Uno en algún minuto salió de la universidad teniendo objetivos y metas claras respecto del ámbito profesional. Yo soy trabajadora social de profesión. Me he seguido siempre perfeccionando. La campaña anterior me pilló también terminando un postítulo. Fue muy compleja. Sin embargo, hicimos campaña en las tres últimas semanas con amigos conocidos de mi familia. Mi equipo de campaña, al igual que hoy, es mi mamá, mi papá, mi hermano, una amiga y mi pareja. Ese es mi equipo de campaña. Y en estas ocasiones es exactamente lo mismo. Asumí como consejera en este momento como un 33 años y día 35. Hay dos años de maduración dentro de este espacio político. También de decisiones súper importantes en la región que en ciertas ocasiones marca un antes y un después en las realidades de los territorios. También en el desarrollo de la región. Este es el gran banco finalmente de la región de Aysén en donde si desde los gobiernos comunales y locales no se elaboren iniciativas, no se visualizan las necesidades, imposible que nosotros podamos llegar a las comunidades con este financiamiento. Así que claramente es un ámbito importante. Claramente hay un gusto. Apojo también porque este periodo fue muy corto. Las elecciones anteriores se modificaron las fechas en dos ocasiones. Eso nos tiene hoy día en un rango de tiempo de dos años y medio de ejercicio. Y aún así dentro de todas estas conversaciones que hemos tenido en el casa a casa, con las comunidades, con organizaciones, la misma gente me ha hecho sentir y saber de que se ha avanzado bastante además y que hay que seguir. También me habían pedido otro tipo de elección, pero yo digo bueno, yo creo que también uno tiene que ser responsable en las decisiones que uno toma. Y en lo personal siento que todavía me falta mucha madurez política principalmente, más que de gestión. Finalmente uno va combinando lo que sabe como profesional con lo político, administrativo. Bueno, una pregunta que es necesario hacértela porque siempre se pone un poco en tela de juicio, que me parece bueno el debate, respecto al rol que tiene el CORE. Es una instancia política, es una instancia técnica. Lo primero preguntarte, tú vienes de alguna militancia política, eres independiente y cuánto pesa efectivamente el domicilio ideológico estando aquí en el plenario cuando se tienen que tomar las decisiones, cuando se tiene que levantar la mano o desaprobar alguna propuesta. O sea, ¿hay gallito político también a veces acá en el Salón Padre Antonio? Existe, existe. Hay que ser honestos y transparentes con las comunidades. En lo personal uno siempre pone, yo me hago cargo, digamos, de mis acciones, siempre trato de poner el beneficio que esto va a traer y a cuántas personas finalmente beneficia lo que uno va a proponer como a financiamiento. Sin embargo, existe. Yo soy del Partido Militante de la Democracia Cristiana, de hace ya bastantes años. Fui presidenta comunal del partido y soy segunda vicepresidenta regional del partido. Y claro, es que uno va aprendiendo desde el punto de vista político. Sin embargo, y es algo que también las comunidades me han reflejado, yo me reflejo mucho en lo que la gente me dice muchísimo. Y me dicen, mira, nosotros agradecemos que te saques la camiseta de tu partido y que te pongas la camiseta de nosotros. Porque finalmente eso es lo que nos permite avanzar y lo que permite finalmente llegar con el financiamiento y la ejecución de las acciones. De ejecución no hemos visto mucho en el último tiempo, porque también hay que decirlo, hemos tenido muchos problemas e inconvenientes. Que toma de razón de contraloría, hay mucho trámite administrativo que viene después de una aprobación. Y eso también ha generado, en esta demora de la ejecución del presupuesto, ha generado estos galletos políticos. En definitiva, cuando se propone, por ejemplo, una gran iniciativa o un gran traspaso de recursos, también vienen ciertos sectores a reclamar de que, oye, estamos haciendo traspaso de recursos, pero no estamos generando ningún tipo de obra, ninguna construcción, que es lo que deja finalmente algo potente para la región. Entonces, obviamente existen. En lo personal, creo que me dediqué a quebrar un poco ese sistema de bancadas. Lo fraccioné completamente. Transversalizaste un poco más. Y hoy día prácticamente no existen las bancadas. ¿No tienes complejo en dialogar con los sectores más extremos a tu postura? No, no, no. No para nada, porque creo que uno tiene que poner en valor, primero, a las comunidades. Hace unos días atrás lo conversé con gente de la comunidad cristiana católica en Chile Chico. Yo le digo, a mí me da mucha tristeza recorrer mi región y mi provincia, porque yo empecé hace 20 años a trabajar con pastorales juveniles. Tengo 35. Hace 20 años veo las mismas casas, con las mismas necesidades, con el mismo piso de tierra, sin luz, sin baño. Y me da mucha tristeza de que esto suceda. O sea, han pasado 20 años desde que yo empecé ese trabajo y voy a recorrer la misma casa y la realidad es la misma. ¿Cuántos han pasado para atrás? Paulina, hablando de política, tú has tenido opiniones muy críticas de la actual gestión liderada por Andrea Macías, pero también has reconocido las cosas que desde tu punto de vista se han hecho bien. Si yo te apuro un poquito hoy día, ¿con qué evaluación global te quedas de esta administración encabezada por quien va a la reelección también, que es Andrea Macías? Yo creo que aquí, si yo fuese ejecutivo en el rol de la gobernadora, digamos, de Andrea Macías, quizás revisaría un poco los equipos que me asesoran. A veces los equipos asesores no siempre nos hacen favores positivos, a veces más negativos que positivos. Tengo más rayos para la resta que para la suma. Entonces, creo que haría esa revisión antes de... No creo que tenga intenciones desfavorables para la región, todo lo contrario. Creo que cualquier persona que se suma a este tipo de desafíos, ya sea como consejero, como gobernador, desde el punto de vista más regional de la administración de los recursos, creo que siempre es propositivo a generar acciones, a sumar, a crecer, al desarrollo de la región. Sin embargo, creo que ha sido desfavorable desde el punto de vista del diálogo con los consejeros, sus equipos, digamos, mandos medios que tienen que dialogar con nosotros. Y lo hemos visto y lo hemos recalcado en algunos momentos que no nos responden correos, que no nos responden llamados, que no se genera ese vínculo de conversación previa cuando son a veces iniciativas importantes. Tenemos el ejemplo clarísimo de lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de la corporación regional, que se quiso crear en su minuto. No tuvimos procesos de conversaciones previos. Después se intentó hacer cierto que conversábamos, pero finalmente ya venía todo elaborado detrás. No tuvimos opción de poder modificar aquello. Bueno, finalmente ocurrió todo este caso de las fundaciones y hasta ahí quedamos con la corporación. Finalmente fue un acierto desde el Consejo Regional quizás no haber apresurado aquello y no haber apurado eso. ¿Y te quedas con la sensación de que es posible mejorar los diálogos al interior del CORE y de generar estos puentes más que los precipicios? Todo finalmente es mejorable cuando existe voluntad de ambas partes. Yo insisto en eso. Cuando el Ejecutivo como figura tiene la intencionalidad de conversar con el Consejo Regional, el Consejo Regional tiene que abrirse también a ese espacio de conversación y viceversa. Nosotros hemos intencionado ese espacio dentro del régimen interno para poder comunicarlo. El régimen interno es una comisión que es permanente en donde están los 14 consejeros que no son transmitidas esas sesiones. Nosotros empezamos siempre el trabajo de comisión, pero son temas internos. Para que la comunidad lo sepa, generalmente no saben de esta comisión interna, pero existe. Ahí tratamos de conversar temas que son más sensibles, quizás, y que tienen que ver con esta comunicación interna, con cómo nos coordinamos, cómo avanzamos. Pero siempre es posible mejorar. Pero creo que hay que hacer una evaluación. Yo creo que como Ejecutivo haría una evaluación yo misma de cómo están funcionando también mis mandos medios. Perfecto. De lo que has podido palpar ahora en campaña, porque como consejera ya tienes una idea bien formada, pero de lo que has podido palpar ahora, también si te apuro, ¿cuáles son los dos o tres grandes temas que la gente te plantea, que la gente te expresa, te manifiesta y te dice consejera, por favor, hagan algo en esto, hagan algo en esto, otro? ¿Cuáles son esas grandes materias, Paulina? Mira, primero tenemos materia de conectividad. Y conectividad en el amplio espectro de la palabra. Conectividad digital, conectividad terrestre. Qué bueno que lo aclare, sí. Porque conectividad hoy día engloba tantas acciones de desarrollo en un territorio, no solamente porque tengamos un camino en sí mismo, sino que ese camino tiene que estar en buenas condiciones. Cuando hablamos de turismo, hablamos de cómo llegamos también a ese punto. Asimismo, el turismo podría impulsarse de una mejor manera, teniendo una buena conectividad digital. Hoy día tengo gente, por ejemplo, en el Ceballos, caminas al Parque Patagonia, un parque Patagonia que se vende hacia el extranjero como una gran masa de territorio protegida y todo, pero no tenemos conexión. No tenemos posibilidad de llamar en caso de una emergencia. Ni hablar de internet ni de transmisión de datos. De nada. Entonces, con suerte en algunos sectores, inclusive, tienen que pararse en un cerrito para agarrar la señal argentina. Ni siquiera chilena. Entonces tenemos que darnos esa vuelta a Argentina y después Chile. Entonces, claramente, hablamos de dignidad para las comunidades. Hoy día la señal telefónica, obtener un teléfono, no es un lujo. Como antiguamente en los 90 era un lujo, que andaba con el maletino, que andaba con el ladrillo. Maravilloso. Hoy día es una necesidad básica. Es como tener electricidad. Como tener internet también, un servicio básico más. Entonces, finalmente uno tiene que ir visualizando y avanzando en eso. En eso no nos hemos quedado tampoco como consejeras. He tenido que viajar a Santiago, he tenido que golpear puertas, he tenido que golpear la mesa. Lo he hecho para representar las necesidades de las comunidades. Hoy día lo bueno es que el único territorio que no tenía subsidio terrestre lo va a tener, que es Puerto Río Tranquilo. Y esas conversaciones también las iniciamos nosotros con el Director Nacional de Subsidios. Entonces, finalmente vamos a dejar a toda la cuenca la va a generar carrera conectada. Otro de los puntos importantísimos que tenemos que seguir trabajando tiene que ver con avanzar en los procesos también de pavimentación. Mismo material de conectividad, pero tenemos que avanzar en soluciones más definitivas. Hoy día estar haciendo compactaciones, estar haciendo reperfilados simples en los caminos que son altamente peligrosos, finalmente es un derroche. Es lo que pasa, por ejemplo, con la muralla del paso a las llaves de la 265, que cada cierto tiempo se invierte en 4.000, 5.000 o 6.000 millones de pesos. Y cada cierto tiempo se derrumba y va a parar al lago finalmente esos 6.000 millones de pesos. Entonces, cómo finalmente eso tratamos de convertir en soluciones más. Sentirse integrada a la capital regional, que a veces, claro, tú nos decías, cuesta tanto salir de Chile, chicos, si la barcaza no anda bien, venirse por la ruta es complejo. Y venirse por Argentina a veces sale más práctico, pero te vienes por Argentina, si te pasa algo también, no tienes señal, no tienes nada. Si no tienes un buen plan de roaming con datos internacionales, tampoco puedes contactar. La verdad es que es bastante complejo. Y una de las cosas también bastante sentidas tiene que ver con la electrificación. Tiene que ver con cómo también llegamos a distintos puntos de la región con electrificación rural, ya sea a través de paneles fotovoltaicos. Lo ideal siempre es la solución definitiva. La solución definitiva es la electrificación, ¿cierto? Conectar las viviendas a la red pública de electricidad. Y ahí también nos pusimos la camiseta. Apenas llegamos, uno de los primeros desafíos fue levantar y empezar a averiguar, porque la gente te decía en campaña, oiga, vea qué pasa con la luz. Y el único dato que te decían. Entonces, cuando llegué acá, oiga, ¿qué pasa con la luz? Pues esa fue mi pregunta. ¿Qué luz? Entonces empecé a hablarle de algunos sectores en los que había ido a hacer campaña. Y ahí me decían, ah, es que hay dos proyectos en la Cuenca de la General Carrera que abarcan desde el sector Chacra de Chile Chico hasta Puerto Río Tranquilo. Casi toda la Cuenca de la General Carrera. ¿Cuáles son esos proyectos? Cuenca Este y Cuenca Este. O sea, Cuenca Oeste y Este. Y bueno, empezamos a trabajar. Estaban todavía en mi deso con algunas observaciones. No se avanzaba, qué sé yo. Hicimos muchas reuniones. Entonces, precisamente asumí como presidenta de la Comisión RIMA, que lideraba estos temas, para poder estar más a caballo todavía con estas solicitudes históricas. Porque uno de los proyectos tiene una data de 14 años. Entonces, ahí está la realidad que te comentaba yo. La ciencia igual se agota. Claro, y está la realidad que te comento. O sea, que yo hace 20 años empecé a recorrer la provincia y la región, y las necesidades siguen siendo las mismas. Entonces, bueno, empezamos a trabajar aquello. Finalmente, encontramos un muy buen soporte dentro de Mideso, en la región de Aysén. Empezamos a avanzar, avanzar, avanzar. Logramos obtener RS de los dos proyectos. Eso significó la aprobación dentro del consejo, miles de millones de pesos. Después tuvimos mayores complejidades que tenían que ver con la ley de electricidad. El valor agregado, ¿cierto?, a la distribución que afectaba directamente a la empresa. Empezamos a conversar. Se hicieron las modificaciones legales, finalmente. Todo ese proceso duró casi un año. Y ahí agradecemos mucho también el trabajo que hizo la Asociación de Gobernadores de Chile. Luego de eso, la ley de presupuesto. También lo colocaban al limitante. Y felizmente, la semana pasada, se iniciaron algunas conversaciones, porque también se tuvo que hacer un cambio a la ley de presupuesto. Eso habla de una tremenda voluntad también de la gobernadora, de su interés también. Y eso hay que recalcarlo. Yo, así como puedo ser muy crítica, también tengo, digamos, la diferencia de poder decir cuándo las cosas resultan bien. Y entiendo, según la llamada que me hicieron el día de ayer, de que esto finalmente se da luz verde y deberíamos esta semana o el próximo CORE estar aprobando la modificación del presupuesto para poder firmar esos convenios de electrificación. Te das cuenta que finalmente en dos años logramos destrabar proyectos que tienen una data de 14 años. Entonces, claramente, si me preguntas, voy a la reelección. Claro que voy a la reelección y claro que me la voy a jugar por aquellos proyectos históricos. Proyectos que fueron, no sé si es mal aprobados, pero se celebraron con bombos y platillos. Por ejemplo, la costanera de Puerto Río Tranquilo, 7.000 millones de pesos. Vinieron acá los consejeros del periodo anterior. Entiendo que algunos de ellos, o me parece que ambos van hoy día a este cargo nuevamente, pero mucha que tenemos que ser responsables para aprobar un recurso. Se aprobó la costanera de Puerto Río Tranquilo, pero no tenían la concesión marítima para ser construida. Y yo me fui a hablar con la ministra de Defensa. Estuve con ese secretario de Fuerzas Armadas. Solicitamos la priorización para que esto se entregue. Y hoy día se está trabajando. Entonces, finalmente, es como también nos hacemos responsables. Hacer la pega completa en el fondo. Por supuesto. Bueno, nos quedan los últimos minutos. Y yo quiero contarte, Paulina, que estamos a través de Radio 45 Sur saliendo prácticamente con todas las emisoras comunitarias de la cuenca del lago General Carrera hasta Cochrane por el sur, incluido Puerto Ibañez, al otro lado del lago. Y te quiero dejar estos tres minutos que nos quedan para que le hables a la gente que vive en la provincia que tú representas, a la cual me imagino quieres seducir, quieres invitar a sumarse a tu nuevo proyecto como integrante del CORE. ¿Qué le quieres decir a esa gente ya finalizando esta conversación, estimada consejera? Bueno, Hugo, primero agradecerte a ti, a todo el equipo de Radio 45 Sur. Agradecerle primero que todo a la comunidad por haberme dado la confianza en una primera instancia. Estos dos años han sido maravillosos, de un gran aprendizaje, de grandes satisfacciones, no excepto de cosas negativas que a veces uno quisiera poder solucionar ampliamente o más rápido. Pero, sin embargo, hemos llegado, yo creo, a cumplir y a suplir las necesidades que nos han manifestado cada uno de los territorios. Llegamos a Puerto Sánchez, Bahía Murta, con el curso de maquinaria pesada para mujeres. Y fue una solicitud que nos hicieron. Estuvimos caminando en Bahía Murta y nos atajaban en la calle para pedirnos esto. Empezamos a trabajar. También se sumó ahí, ¿cierto?, la senadora por la región. Y, pucha, se logró avanzar y se logró hacer. Y creo que esa es una muestra clara de que cuando uno asume estos desafíos con responsabilidad, pero también con honestidad, diciéndole efectivamente, las comunidades, qué es lo que realmente podemos hacer y qué es lo que no. Y si realmente vamos a poder hacerlo, la verdad es que uno avanza bien, en esos términos. Con verdades, con lealtades, pero también con responsabilidad. Así que invitarlos a seguir sumándose. Yo ahí le tengo como el eslogan que dice, súbete a la ola, porque finalmente avanzamos. Las olas siempre avanzan, terminan rompiendo ciertas barreras y creo que lo hemos hecho de esa forma. Aquí nos sacamos la bandera del Partido Político, nos ponemos la bandera, ¿cierto?, de la provincia General Carrera. Nos hemos puesto en muchas ocasiones también la bandera de otras provincias que también necesitan, igual que la nuestra. Y creo que esa altura de mira hay que verla. En el futuro quizás dónde vamos a encontrarnos, pero espero seguir contando con la confianza de muchos. Se ha sumado muchísima gente, debo decirlo, y estoy muy agradecida de eso. Gente que en sus propios territorios está haciendo el boca a boca esa campaña que te dice, ¿sabes qué? Pasa dejarme material, yo no necesito que tú vengas. Yo necesito yo tener material tuyo, por ejemplo, para yo revertirlo. Entonces, finalmente te hace la pega más fácil y te llena también el corazón. Yo ya me siento ganadora de una tremenda experiencia, ganadora de los cientos de gracias, abrazos, llantos muchas veces de las comunidades que vienen acá y me dicen, ¿sabes qué? Tengo agua, como en Puerto Río Tranquilo, por ejemplo, como en Bahía Murta, el proyecto más costoso de agua potable rural. Entonces, en la región es el mejor proyecto. Entonces, esas cosas finalmente te agrandecen el corazón, te agrandecen como persona y te hacen irte a la casa de alguna forma en el día a día con el sentimiento del deber cumplido, cuando tú llegas a esas realidades. Espero seguir contribuyendo en eso a mi provincia, a la región. Espero seguir avanzando también en cuanto a conocimiento. Estoy siempre en nutrición, digamos, diaria de conocimiento. Siempre estoy metiéndome en distintas cosas. Así que eso también me ha dado la posibilidad de instalar ciertos temas que son un poco más técnicos dentro del consejo que tiene que ver, por ejemplo, en materia de gestión de residuos. Un tema muy desconocido por parte de los colegas. Muy poco ha hablado también lo que tiene que ver con evaluaciones del CEIA. Pero hemos ido instalando ciertos conceptos y creo que se ha tomado bien. Me tenían como la ambientalista revoltosa cuando ingresé y creo que se han encontrado con alguna que otra sorpresa que de alguna forma uno quiere contribuir, quiere educar dentro de la experiencia que uno ha tenido en la vida. Bien, pues en la papeleta, usted que habita en la provincia General Carrera, comunas de Río Ibañez y Chiles Chico, va a encontrar en la papeleta para consejeros y consejeras regionales el nombre de Paulina Hernández. Dinos tu número y tu letra. Es la letra Q de la queso A. 106. Y nada, la experiencia, ¿cierto? Las acciones hablan de mi trabajo. ¿Por qué quiero ir a la reelección? Lo también lo tenemos manifestado en los folletos. Tiene que ver con acciones concretas. Tiene que ver con proyectos que sí son ejecutables, que sí hoy día se comenzaron a ejecutar. Realismo político. Y no voladero de luces. Y no. No vendiendo humo, ¿cierto? Para Circo hay otras instancias y hay que trabajar. Ya, pues usted la conoció más en profundidad en estos 20 minutos en los que pudimos dialogar con Paulina Hernández Sánchez, consejera regional en ejercicio. Ustedes no deben renunciar a su función. No, siguen siéndolo. Tenemos que seguir así. Y candidatará. Y doble pega. Hacer campaña y hacer gestión. Separar quizás esas dos cositas a veces cuesta un poquito. Claro, pero bueno, es parte de la institucionalidad. Aquí no se está transgrediendo nada. Como siempre, les agradecemos el habernos acompañado a través de esta red regional de emisoras. Y el próximo viernes seguramente con otra candidata, porque hemos privilegiado a las mujeres que quieren representar a sus provincias en este Consejo Regional de Aysén. Desde donde hoy hemos hecho nuestro punto de vista junto a Paulina Hernández Sánchez. Como siempre, muchas gracias a toda la red regional, a Radio La Melincana, allá en el extremo norte de la región de Aysén, y a quienes también nos ven a través de la red Aysén Televisión en Chile Chico, Cochran, Puerto Aysén y Puerto Cisnes. Muchas gracias. Nos reencontramos en 7 días más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!